El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó que el estado de la economía y sistema monetario del país está logrando resultados muy positivos gracias al esfuerzo combinado de todos los sectores productivos. Esto lo dijo tras concluir el encuentro semanal del sistema de producción, consumo y comercio. En la ruta de buenos precios del café, quiere decir que tiene un mercado con una buena demanda y es una buena noticia para toda la cadena exportadora, productora, comercializadora del café. También reafirmamos que la carne bovina, la carne de res en el mercado internacional está evolucionando muy bien y está entre 40 y 45% mayor que hace 12 meses. Es una buena noticia para toda la industria, el sector ganadero, la industria cárnica, los exportadores de carne. En lo que tiene que ver con productos de exportación, el oro se ha mantenido alrededor de los 1970 dólares, también una excelente noticia, este año va a haber más volumen de producción de oro y va a obtener buenos precios. Esos son temas muy importantes para la economía nacional y que tiene impacto en el empleo, tiene impacto en los municipios, en la reducción de la pobreza, en la estabilidad económica del país. Los organismos internacionales financieros que han establecido, han modificado las proyecciones del crecimiento en Nicaragua, sus proyecciones acercándolos a las que tenemos nosotros que es una evolución entre 2.5 y 3.5, que es la media centroamericana con una tendencia muy fuerte al 3.5. ha tenido buen impacto en los servicios financieros que están dando más crédito a la producción, crédito al consumo, crédito al comercio. También hay una buena evolución del sector turístico, hay una buena evolución en la hotelería, es decir, en la mayoría de los sectores de la economía hay una buena evolución al cierre de los primeros 5 meses, por lo tanto las proyecciones se mantienen firmes de avanzar, acercándonos de manera muy puntual a los 3.5%. Una jornada de visitas técnicas y capacitaciones hasta 2.250 participantes en café y cacao, se han realizado un total de 661 visitas fincas cafetaleras para monitoreo de 7 plagas con 1.600 trampeos de broca al café, se realizaron un total de 746 visitas fincas cacaboteras para monitoreo de 3 plagas con fin de establecer un sistema de monitoreo y control, se establecieron 15 viveros de cacao en las minas, estamos hablando allá entre Bonanza, bueno la zona ha sido una Bonanza y Rosita. Para Noticias 12, Luisa Centeno.